Se entiende por educación en línea aquella en la que los docentes y estudiantes participan en un entorno digital a través de las nuevas tecnologías y de las redes de computadoras, haciendo uso intensivo de las facilidades que proporciona el Internet y las tecnologías digitales. A raíz del anunciado, se hace necesario llevar el curso de Herramientas de e-Learning. La relevancia de esta asignatura reside en que contribuye al desarrollo de tres de las competencias generales, en un nivel inicial, Aprendizaje Autónomo, Aprendizaje Experiencial y Colaborativo y Gestión de TICs. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de crear un recurso digital multiformato a través del uso eficiente de los recursos y herramientas digitales que la universidad pone a su disposición. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡bienvenido! ¡Gracias!